Hola, bienvenidos a un nuevo video del curso de aritmética. Yo soy Rodrigo Salenzo Ría Morales, de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas, en el séptimo semestre del campus Monterrey. Y hoy, para nuestro quinto video, estaremos viendo los criterios de divisibilidad, traído por el Centro Virtual de Aprendizaje y el Tecnológico de Monterrey. Criterios de divisibilidad. ¿Qué son los criterios de divisibilidad? Bueno, son reglas que nos permiten ver si un número es divisible por otro, sin tener que hacer la división. Podemos ver si un número dado es divisible por 2, si termina en 0 o en par. O por 3, si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. También, un número puede ser divisible por 4, si sus dos últimas cifras son doble 0 o un múltiplo de 4. Al igual que con 5, podemos determinar si termina en 0 o en 5. También aquí tenemos el 6, 9 y 10. Podemos ver si un número es divisible por 10, si es divisible por 2 y por 3. Y podemos ver si es divisible por 9, si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Y para el 10, muy fácil. Si ese número termina en 0. Aquí tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, el 30. Podemos saber que es divisible por 2 porque termina en 0. Podemos saber que es divisible por 3 porque la suma de sus cifras es 3. 3 más 0 es igual a 3. Y es un múltiplo de 3. También podemos saber que es de 5 porque termina en 0. Y 10 también porque termina en 0. Para el 54, podemos determinar que es divisible por 2 porque termina en par. Para el 3, porque la suma de sus cifras es 9 y es divisible entre 3. 5 más 4 es igual a 9. 9 entre 3 es igual a 3. Podemos determinar que 6 es divisible porque también es divisible por 2 y por 3, como lo vimos anteriormente. Y también por 9 porque la suma es 9 y es divisible entre 9. Preguntas. ¿Qué son los criterios de divisibilidad? 2. ¿Cuáles son los criterios de divisibilidad de 4 y 9? 3. ¿Por qué números, ya sea 2, 3, 4, 5, 6, 9 o 10, se pueden dividir los siguientes? 100, 66, 225, 99 y 42. Ya sabemos que para este curso nos estaremos basando en el libro de aritmética de Francisco Ramos. Muchas gracias por ver este video traído por el Centro Virtual de Aprendizaje y el Tecnológico Monterrey. Nuestro siguiente video será la divisibilidad compuesta. Muchas gracias. Muchas gracias.